Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después Si fuera esta noche la última vez Gracias por permitirnos filmar aquí. De nada, señor Octavio. Con gusto. Vengan cuando quieran. Vengan cuando quieran. Aquí los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora yo aquí también.